Hola, esto es para los que me conocen y los que no me conocen. Para los que no me conocen, soy el hermano de Oscar Pérez, de mi hermano. Las fotos que fueron publicadas son de él, bajo la autorización nuestra y de mi madre. Solo quiero decirles a ustedes, usurpadores, que la justicia llega, tal vez ha llegado tarde, no ha terminado de llegar, pero la justicia llega. Eso no se va a quedar así, ¿sí? Van a pagar por todo lo que han hecho, van a pagar. Y no les queda mucho, están ahogados, van a salir, van a salir, las tajemierda van a salir y eso lo van a pagar. Ustedes no creen en Dios, por lo visto, o sea, no tienen ni idea del poder de Dios, prefieren andar con él.